Por menos que esto, te he visto jugarte la vida con hombres reconocidos, Valerio. Y ahora, ¿posqué, pues? Pues ya lo ves. Uno es muy libre de tener miedo de vez en cuando. Pues, ¿qué te pasó, Valerio Vázquez? Pues, ¿qué te pasó? Eres mi mejor amigo. Yo te conozco. Y sé que eres muy hombre. ¿Para esto? Claro que soy muy hombre. Y muy hombre, Laureano. Pero cuesta trabajo. Porque la sangre me la puedo limpiar aquí. Pero la costra se me va a hacer para adentro. Y no me mires con esos ojos, Laureano. Tamaños los tengo para acabar con el Ramón. Y con cinco más dragados que él. Pues por eso mismo, Valerio. ¿Verdad de Dios que no te entiendo? Pues si yo soy tu mejor amigo. Y yo vi que te le rajaste. Me le rajé a la Julia. ¡A los ojos de la Julia! ¿Y sabes por qué no maté al Ramón? Porque yo... siempre le he querido a ella. Pues quién se iba a imaginar... que te estabas tragando esa debilidad por la Julia. Por eso no te podía entender. Pues desde que éramos tiernitos. Pues no le agarraba sapos para que jugara con ellos. Luego no le compraba chavacanos para apostar con los huesitos. Y me dejaba ganar. Un día... cuando la Julia ya andaba por los quince... me senté en conclillas junto de ella. Y se dejó agarrar un dedito. Luego me le acerqué... y le di un beso. No dijo nada, no se enojó. Pero llegó el Ramón... y me tiró unas guantadas y un golpe aquí. Yo corrí por un cuchillo y lo iba a matar. Pero la Julia me miró con sus ojotes... llenos de lágrimas... suplicándome que no le hiciera nada. Y pues ahí nomás me quedé parado. Y más acá. Un día se me subió la sangre a la cabeza... y nos dimos machetazos. Mejor dicho me dio él. Y no me mató porque no quiso. También es su cuenta. Me tomaron la medida. Como que uno siente cuando le toman la medida. Por eso cuando supe que la Julia ya había perdido... ¡Ahí me tienes como loco! Pero... pues si yo la seguía mirando así... ¡Bonito! ¿Por qué no me das la pistola? Te la devuelvo mañana que ya estés más calmado. Sabes una cosa. Hace poco que fui a verla. Y fui para decirle que si no había quien yo me casaba con ella. Y que yo sería el padre del muchacho. Se le rajó la voz y me dijo... Valerio Vázquez... ¡Tú sí eres hombre! Pero le fallé. Porque abrí el hocico. Pero fue por puro despechado. Y ahorita que me pegó el ramón por tantito y me lo quebro. Pero... Volví a mirar los ojos de la Julia. Y ya viste. Le fallé. La llené de lodo. Y como que eso no es de hombres. Como que yo ya no podría mirarla derecho. Échate un buen fajo. Vete a dormir. Y mañana será otro día. Eh. Eso es lo que voy a hacer. Por ahí nos estamos viendo, Laureno. Hasta la vista, Valerio. Olczę. 10. 45. H blast. 21. 21. 22. 22. 22. 23.